Buenos días a todas y a todos. Bonjour à tous. Merci à Toronto pour nos accueillent cette semaine maravillée. Saluda a don Mario Vazquerraña, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, a la Junta Deportiva, a la Junta Directiva de esta Organización Deportiva, a los presidentes y presidentas de los Comités Olímpicos Nacionales, a todos los comités que están también en esta justa deportiva, que es hoy para nosotros el tener esta ciudad, o estas ciudades como la futura sede panamericana, ministros, ministras que nos acompañan, embajadores, cónsules, los atletas, la gran familia deportiva panamericana, invitados todos. Venezuela, un país latinoamericano, caribeño, y la puerta de Sudamérica, para nosotros esa ubicación geográfica que tiene nuestro país nos da unas condiciones climáticas que garantizan y ofrecen unos Juegos de Verano. Nosotros, gustosamente, estaremos recibiendo a estas delegaciones en nuestro país. Estos Juegos Panamericanos son más que una cita deportiva para nosotros. Es el encuentro de los pueblos, que hace 200 años, en ese Congreso de Angostura, nuestro libertador habló de la unión de nuestra América. En esa misma ciudad Bolívar, parado el libertador, soñó esto. Y en el 2019 se cumplirán 200 años de esas palabras. Y qué sueño para nosotros, que es unir a nuestro pueblo, a esa gran América, a nuestra América, en esa ciudad Bolívar. Ese es el gran sueño que tenemos nosotros. Ese es nuestro principal legado para esta cita panamericana. Nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, también quiso enviar un mensaje para todos ustedes. Y los dejo con él. Venezuela se está preparando para efectuar los mejores Juegos Panamericanos de toda la historia. Nuestra inspiración es muy grande porque es precisamente los 200 años del Congreso de Angostura que creó la República, que Bolívar dirigió y que permitió la independencia de Venezuela, de Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, antes confederados en la gran Colombia del siglo XIX, a 200 años de esa gesta histórica, allá en el Orinoco, en el sur de Venezuela. Tendremos todo listo para recibir a nuestros hermanos de toda nuestra América en los Juegos Panamericanos 2019. Vamos a garantizar, desde el gobierno que yo presido, todas las instalaciones deportivas, toda la infraestructura turística, hotelera, toda la infraestructura de apoyo técnico, económico, para que los Juegos Panamericanos del año 2019 se desarrollen en ese paraje extraordinario de la naturaleza venezolana. Así que Venezuela tendrá los Juegos Panamericanos, que serán los más extraordinarios, hermosos y nunca antes vistos Juegos Panamericanos de nuestra historia. Como bien lo dijo nuestro presidente, el gobierno bolivariano da el apoyo total a que se realice esta ajusta deportiva. Está garantizado desde ya el presupuesto de 1.5 billones de dólares, o lo que será el equivalente a 1.500 millones de dólares para todo lo que corresponde a que realicemos que sea un sueño que se va a volver a se convierte en la ciudad panamericana. Una inversión que se garantiza, que podremos decir con mucho orgullo, que constitucionalmente garantizamos que este gobierno va efectivamente a estar al momento en que se realicen estos Juegos Panamericanos. Nuestro periodo constitucional, 2013-2019. Si bien es cierto que Bolívar, si va a Bolívar 2019, se ve como un gran evento, un evento con un proyecto enorme, nosotros ya asumimos grandes retos, como lo dijo nuestro presidente del Comité Olímpico y lo reforzó el gobernador del Estado. Y tenemos ahí para demostrarle que en el 2007, cuando decidimos revisar la Copa América, conseguimos los espacios así y en menos de dos años ya teníamos las instalaciones construidas. Eso es la garantía de que cuando nosotros nos comprometemos, cumplimos. Estos tres estadios son solamente la muestra de nueve instalaciones que construimos en menos de dos años. Y cuando hablamos de convenios y ofrecimientos, Venezuela en los múltiples convenios internacionales que ha asumido con los países caribeños de nuestra América y el mundo, eso no es un mito, es una realidad palpable. Lo hemos visto en nuestras universidades, en los centros médicos, deportivos, en Petrocaribe, en Caricom, en la UNASUR, en Mercosul, en el ALBA. Lo hemos visto constantemente. Y hoy en día, hemos brindado educación gratuita a más de 2.400 estudiantes. En nuestros centros de salud, hemos operado aproximadamente, por decirles, un número, más de 7.400 casos en nuestro cardiológico infantil de hermanos de América Latina, de América Latina, el Caribe y el mundo. Nosotros, esto no es, esto no es una utopía, esto es una realidad. Ese legado que queremos dejar de nuestra universidad del deporte, ya ahorita, tenemos nuestra universidad deportiva, en donde, en donde, tenemos ya albergados, ya egresados, más de 200 estudiantes del Caribe, donde también ahorita están estudiando más de 400. Y bueno, realmente, los ofrecimientos, Venezuela siempre lo ha cumplido. Este gobierno comprometido siempre ha estado de la mano de todos los pueblos que lo han necesitado. ¿Qué queremos? ¿En qué creemos? ¿Qué dejamos? Nosotros hablamos de los juegos verdes, el respeto a la madre naturaleza, el rescate de nuestra tierra, el buscar, pensar en lo ecológico. Por eso queremos unos juegos verdes. ¿Por qué Ciudad Bolívar? Porque creemos que los pueblos pequeños también pueden ser grandes campeones y pueden albergar a los mejores atletas del mundo. Nosotros creemos que hay que socializar el deporte y el deporte debe llegar a todos los rincones. Por eso es que apostamos a esta ciudad, que de ser una ciudad muy pequeña y deportivamente creciendo, ya tiene y ya formó a un campeón olímpico. Y finalmente, el compromiso de gente del gobierno que somos nacidos, fuimos formados y criados dentro del olimpismo. Aquí no somos sino uno más de la gran familia deportiva del mundo. Eso es lo que creemos. Esta competencia tan sana, una competencia en la que todos, yo no sé por el caso de nosotros, sentíamos el mismo cosquilleo que sentíamos cuando estábamos en una competencia. El día antes de una competencia, la noche antes, la mañana. Esta competencia en donde hoy todos nosotros competimos por albergar a todo nuestro continente. Así se provoca competir, competir de esta manera con un verdadero juego limpio. Muchísimas gracias a todos y todos y los esperamos en Ciudad Bolívar. ¡Gracias! Gracias, Ciudad Bolívar. Gracias, Ciudad Bolívar. El viento susurra secretos de sabiduría milenaria, inmutable, resguardada en fortalezas ancestrales. Nos advierte, nos enseña, nos conecta con el origen para fundirnos en humo, hombre y naturaleza. Somos guerreros forjados por el sol, moldeados por el agua, guiados por el anhelo de vencer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Oro, plata, bronce, yacen en nuestra tierra como un regalo a la virtud deportiva. Hoy, la mirada de nuestros héroes bendice el esfuerzo de una nación para jugar por la unión, por la libertad, por el futuro, por la grandeza, por nuestra América. Ciudad Bolívar, 2019. Gracias, Ciudad Bolívar, gracias.